Hola, mi nombre es Jorge Rubiños, trabajo en la empresa Arellano Marketing, soy gerente de estrategias de mercado. Nos encargamos de desarrollar y construir propuestas de valor para las empresas, para que nos permitan captar un público potencial. Hoy las organizaciones se han ido profesionalizando, el marketing es relativamente nuevo en nuestro mercado, ha ido ganando fuerza porque, digamos, permite entender al mercado con la finalidad de poder construir una propuesta de valor adecuada que haga buen fit entre la necesidad y nuestra propuesta de valor. Cuando nosotros desarrollamos estrategias de marketing, es fundamental entender el público objetivo, a quién nos dirigimos, qué necesidades tienen y cómo nuestros productos satisfacen esa necesidad. El rol de esta carrera va por entender esa necesidad y tener un método que permita construir una propuesta de valor que le permita, digamos, captar a este público potencial. Hay que trabajar mucho tema de liderazgo porque el marketing se relaciona con todas las áreas de las empresas, con el área de producción, con el área de finanzas, con el área de recursos humanos. Por tanto, hay un tema de habilidades blandas como trabajo en equipo, que lo venía comentando, liderazgo, comunicación. Son habilidades blandas que el estudiante tiene que desarrollar para permitir integrar a la organización. Sí, saludo a los potenciales ingresantes a la escuela. Va a ser una aventura interesante. Les deseo los mejores éxitos. Y bueno, el Perú necesita más marqueteros. Bienvenidos.